Risk Mathics Financial Institute presenta, en un minuto, cuatro cosas que debes saber sobre Credit Value Adjustment. ¿Sabías que incluso los contratos financieros más sólidos tienen sus riesgos? Definición de CVA, el Credit Value Adjustment es un ajuste al valor de mercado de los derivados para reflejar el riesgo de crédito de la contraparte. Propósito del CVA, el CVA ayuda a las instituciones financieras a gestionar el riesgo y asegurar que los precios de los derivados reflejen el riesgo real de incumplimiento. Impacto de la crisis financiera, la crisis de 2008 destacó la importancia del CVA, ya que muchas pérdidas se debieron a la falta de ajustes adecuados por el riesgo de crédito. Cálculo del CVA, el cálculo del CVA es complejo e involucra modelos matemáticos que estiman la probabilidad de incumplimiento y la exposición al riesgo durante la vida del contrato. No dejes que el riesgo te tome por sorpresa. Mantente informado y al día con los últimos conocimientos financieros. No olvides dar like y síguenos para más contenido educativo.